Hoy es el Día del Estudiante, está José Tomás, el director de escuelas del otro lado, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pensando en un Día del Estudiante tal vez atípico para lo que vivimos siempre el 21 de septiembre, año tras año, con un clima que acompaña, con un momento de celebración y de festejo, en el que, bueno, la escuela este año está transitando por un paradigma distinto, ¿no? Tremendo, la verdad que sí, uno hoy recuerda la escuela, recuerda los chicos en los parques, ¿no?, disfrutando. Yo siempre digo que comparto la angustia de los chicos del quinto año de este año, que han tenido que vivir un año distinto. Pero bueno, ha habido un gran esfuerzo de ellos, yo creo que hay que aprender de eso, de los docentes, y que nos encuentran en que hoy estamos en un momento que no es un año perdido, que es un año en el que hemos tenido una gran cantidad de aprendizajes, que hemos visto la realidad del sistema en forma también a veces dolorosa, ¿no?, de la profunda brecha socioeducativa que replica y que tiene el sistema. Así que festejarán en su forma los chicos hoy, los estudiantes. Lástima, aparte, un día excepcional, ¿no? Espectacular, sí. Consultarle, Tomás, vamos a hablar de varios temas, pero ya que está con el tema de las clases, con respecto a cómo puede llegar a terminar este ciclo lectivo, y pensando ya en el que viene, la propuesta de parte de Capital Federal, de Buenos Aires, de escuelas al aire libre para el año que viene, ¿cómo lo ve? ¿Tiene alguna opinión formada sobre esto? Para el año que viene me parece que falta mucho como para opinar, esa es la verdad. Tenemos todas las propuestas y estudiamos lo que ocurre en todos los países del mundo, digamos, y hay que ubicarlos en nuestra realidad. Estamos trabajando fuertemente nosotros por hoy, por reconectar a los que no están conectados y por ayudar a las trayectorias educativas más débiles. Me parece que el foco tiene que estar ahí. Estos meses que quedan de año, estamos trabajando con la acreditación de los aprendizajes de los chicos y estamos mañana en la jornada, vamos a trabajar también sobre la promoción para ver cómo es la promoción y cómo es la promoción acompañada de cada uno de los estudiantes. Me parece que nos tenemos que focalizar un poco en lo que decía al principio, en las trayectorias más débiles para que nadie se quede afuera del sistema educativo por la pandemia. Y en este marco también otros temas de fondo, director, perdóneme, lo interrumpí. No sé si quería terminar la idea. No, no, pensando en la conexión con el 2021, esperando un 2021 que arranque las clases con mucha presencialidad, no decir 100%, pero con mucha presencialidad y ya con algo de normalidad, que es lo que uno puede ver. Pero, insisto, no me gusta hablar del futuro lejano porque trae más incertidumbre. Es mejor ir paso a paso. Se entiende, se entiende. Ojalá que así sea, no solo para la educación, sino para todos los sectores, porque eso va a significar que la pandemia también nos ha dado un alivio, ¿no? Y los temas de fondo, ¿no? El debate o la discusión sobre esta ley provincial de educación y las jornadas o el congreso pedagógico. Hemos lanzado el jueves pasado el primer borrador. Es bueno aclarar que es un borrador. Yo he visto en las redes mucha discusión y mucho... La verdad que queremos construcción, no discusión, y queremos debate pensando en el futuro de Mendoza. presentamos el borrador de un proyecto de ley que va a tener más de un mes de revisión en un precongreso pedagógico y después en un congreso pedagógico. A su vez, la legislatura, seguramente mañana, conforme la bicameral, que va a analizar esto, también con mucha construcción, salió... Esa ya tiene media sanción de diputados y salió desde la Comisión de Educación de Diputados. Yo creo que hay consenso político de que hay que debatir esta ley pensando en el futuro. Nosotros hoy nos encontramos con un marco normativo totalmente desactualizado, ¿no es cierto?, del 2002 en Mendoza, que se tiene que adecuar a la ley nacional del 2006 y a todos los avances normativos que han habido del 2006 hasta hoy. Pero también se tiene que haber que adecuar a los cambios sociales y culturales de cada uno de nuestros estudiantes pensando en el futuro. ¿Cuál es el punto más relevante que ve Tomás con respecto a esto y a esta nueva ley? El punto que usted dice, a ver, tenemos que ir todos en base a esto. Bueno, yo creo que no es uno, son varios, pero si lo puedo resumir, tenemos que hacer que la ley cumpla algo que viene diciendo hace tiempo pero que no lo logra, que es disminuir la brecha socioeducativa, apuntar a los sectores más vulnerables y que realmente la educación argentina vuelva a ser la gran posibilidad de ascenso social para todos los jóvenes y los chicos de este país. Segundo, que los ciudadanos que egresen de esa educación sean ciudadanos del siglo XXI, ahí tenemos que entender que tiene que haber un sistema educativo digital que tiene que existir ciudadanos digitales pensando en los ciudadanos que dentro de 20 años van a regresar de este sistema. Me parece que eso no puede faltar. Y tampoco puede faltar recuperar en la normativa todo lo que se ha avanzado en estos años de normativas de inclusión, de educación sexual integral, de cantidad de días de clase. Digamos, hay una gran cantidad de normativas que tenemos que, sin lugar a dudas, incorporar. Y como último punto es la innovación pedagógica. O sea, está claro que hoy se está viviendo en el mundo una gran innovación pedagógica porque la pedagogía del siglo pasado no es la que funciona en este siglo. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Hemos propuesto un borrador de un marco normativo para después sancionar, digamos, otras leyes que van a conformar este marco. ¿Y por qué lo hemos propuesto de esta forma? Porque entendemos que la discusión realmente tiene que ser profunda en cada uno de los puntos que tienen que ver con educación. Y entonces, esta discusión no va a ser de un mes nada más, sino que de un mes para el marco, pero después dentro de ese marco nosotros calculamos que vamos a estar un año, un año y medio, dos años debatiendo y construyendo el marco normativo para el futuro de los mendocinos. Director, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente en los próximos días vamos a seguir conversando para ver qué se desprende también de estas jornadas del Congreso, de lo que pase mañana en la legislatura y demás, que hay un montón de temas en los cuales nos tenemos que ocupar. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y lo que quiero es dar tranquilidad en que la vamos a construir entre todos, que es un pedido del gobernador tanto desde la campaña como el primero de mayo, o sea que se sabe que esto lo estábamos trabajando y que vamos a seguir escuchando a todas las partes para construir la mejor ley posible para la provincia de Mendoza. Buen lunes para ustedes. Muy amable.